Bueno, buenos días, muchas gracias por su presencia. Yo voy a intentarse muy breve porque es que se nos ha ido el tiempo, esto siempre pasa. Yo les voy a contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este acto de hoy, con una cronología de cómo hemos ido evolucionando el índice. En el año 2015, cuando fue nombrado don Daniel Comisionado de Transparencia, pues realmente nos enfrentamos a la necesidad de evaluar la ley y no sabíamos bien cómo íbamos a evaluar el grado de cumplimiento de la ley, mandato que nos imponía la propia ley 12-2014. Pues ese año lo que hicimos rápidamente fue montar unas fichas Excel que enviamos a todas y cada una de las 96 entidades principales, o sea, los 88 ayuntamientos, los 7 cabildos y la comunidad autónoma. Y teníamos ahí un censo de 389 entidades, que es el censo del INVENTE, lo sacamos del inventario de entidades del sector público, y nos respondieron 37 entidades, como ven ustedes ahí, 37 de 389. La comunidad autónoma respondió a nuestra llamada, los 4 cabildos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, y 32 ayuntamientos nada más. Al año siguiente, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos una vuelta de tuerca. Añadimos a las fichas Excel un cuestionario general para saber un poco mejor en qué situación se encontraba todas y cada una de las entidades. El censo siguió aumentando, INVENTE nos decía que había 394 entidades para ser evaluadas, y nos respondieron 88 entidades ese año. Ya habíamos más que casi duplicado la cifra inicial. La comunidad autónoma, los 7 cabildos ya respondieron ese año, y 89, perdón, 80 de los 88 ayuntamientos. ¿Qué pasó ya en el año 2017? En el año 2017 se aprueba la metodología MESTA por un convenio entre la EVAL, la extinta agencia de evaluación de las políticas públicas y el Consejo de Transparencia, y se crea la metodología MESTA. Y entonces nosotros, en base a esa metodología, creamos la aplicación T-Canaria y ideamos el índice de transparencia de Canaria. En esta primera versión, todas las obligaciones y todos los criterios que íbamos a utilizar para la evaluación ponderaban igual, o sea, no se hacía distinción, porque la ley es cierto que tampoco distingue qué peso tiene que tener todas y cada una de esas obligaciones. Y además añadimos en el índice cinco buenas prácticas de transparencia que considerábamos relevantes para la evaluación. El censo ya lo habíamos depurado, y había descendido a 345 entidades. Ya empezamos a eliminar INVENTE, no es un registro que esté actualizado permanentemente y tiene errores, porque los secretarios o de las distintas administraciones no remiten las altas y bajas en tiempo, bueno, por una serie de incidencias que tiene ese registro, y ya depuramos el censo y lo dejamos establecido en 345. Y nos respondieron 209 entidades. Fíjense ya la progresión, de las cuales nos respondieron todas las administraciones principales, comunidad autónoma, 7 cabildos, 88 ayuntamientos, y las dos universidades canarias. Ese año incorporamos también a las universidades canarias, e incorporamos ya, porque también requerimos, a 111 entidades dependientes de todo ese conglomerado que forma el sector público, autonómico, insular y local. O sea, entiéndase, fundaciones, empresas públicas, organismos autónomos, etc. Y 136 entidades que aparecen ahí fueron incumplidoras en el año 2017. ¿Qué pasó en la evaluación que se presentó el lunes ante el presidente del Parlamento? Bueno, pues que ya lanzamos, utilizamos ya una versión segunda de la aplicación T-Canaria, en la que ya no todas, en la que todas las obligaciones siguen pesando lo mismo, pero los criterios, los atributos, ya empiezan a tener peso. Entonces, el peso más importante es que esté la información, el contenido, que tiene un 40% de peso, la actualización, la reutilización, la forma de publicación y la accesibilidad, con distintos pesos para ponderar qué es lo importante y qué es lo accesorio. Y además introdujimos una obligación más en el índice de transparencia voluntaria y introdujimos también las obligaciones del Real Decreto 1112-2018 sobre accesibilidad de las aplicaciones web y de los dispositivos móviles, que como ustedes saben, hay que adaptarlas para que sean accesibles a todos los ciudadanos. El censo quedó fijado en 340, porque hubo bajas de entidades, y nos respondieron 278 entidades. Como siempre, nos respondieron todos los ayuntamientos por segundo año consecutivo, nos respondió la comunidad autónoma y todos sus entes dependientes. Ya en el año 2017, la comunidad autónoma había respondido todos los entes dependientes también. Y nos quedan, por evaluar ahora, 62 entidades incumplidoras. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, para este año, y ya que el foro es importante, les vamos a avanzar qué es lo que vamos a introducir en la versión 3 que vemos ahí ya de Elite Canaria. Bien, no todas las obligaciones van a pesar igual el año que viene. Estamos estudiando el darle más peso a las obligaciones que incorporan más incia en la actuación de las entidades. Entiéndase planificación, entiéndase planes y programas, contratación, valorar menos otras obligaciones, como la información institucional, económica, tal, que no tiene tanta trascendencia. Vamos a hacerle un trabajo para ustedes, que nos lo demandaron en muchas ocasiones, y es que les vamos a facilitar, como se tarda mucho en cargar, les vamos a dejar precargada la última evaluación. De tal manera que cuando ustedes arranquen la evaluación en enero, ya se van a encontrar todo cargado con su última... Y lo que van a poder es modificar donde hay que modificar y nada más. Vamos a crear un superusuario por entidades. O sea, las entidades principales, por ejemplo, piensen en la comunidad autónoma, que tiene 42 entidades dependientes, bueno, pues va a haber un superusuario dentro de la administración que pueda ver todas sus entidades dependientes para que pueda hacer un seguimiento que hasta ahora no lo podían hacer. Y por último, ya hablaremos de esto más tarde, vamos a crear una... ya la tenemos contratada, una nueva aplicación en código abierto que se llama Evalúate, que permitirá a cualquier ciudadano o cualquier entidad, como va a estar en código abierto en un repositorio, cualquier administración podrá cogerla y implementarla. ¿Qué vamos a evaluar el año que viene? No sabemos, pues esto no vamos a encontrar, lo veremos a fin de año cuando hagamos el censo, y vamos a añadir ahora a las corporaciones de derechos públicos que no las estamos evaluando. Luego nosotros veremos qué estamos evaluando y qué no estamos evaluando. Nos falta, para completar el artículo 2.2 de la ley, nos falta evaluar a las corporaciones de derechos públicos. Y vamos a intentar rebajar, esperamos que se rebajen las incumplidoras de 62, que disminuye su número, y que las puntuaciones mejoren. Y para el 20, 21, 22, no sabemos cuándo, ya estamos intentando ver, monitorizar los portales, o sea, ver qué están haciendo a lo largo del año, no solo en el momento de la evaluación, sino en tener una herramienta informática que nos permita ir monitorizando los 340 portales, a ver qué están haciendo a lo largo del año todas las entidades. Una herramienta de análisis de datos, como dijo antes el comisionado, el año pasado tuvimos un millón 500 mil datos, y este año ya tenemos dos millones, ya tenemos tres millones y medio de datos, que ahí hay conocimiento, y que tenemos que explotar, que no sabemos, nos quedamos con el informe que ustedes ven, pero no lo tenemos, y por último, añadir alguna herramienta de inteligencia artificial. Yo con esto, porque vamos muy mal, ya concluyo, muchas gracias a todos, porque sin ustedes, esta herramienta no podría funcionar, es una herramienta colaborativa, y como tal, agradecerles nuevamente sus aportaciones. Colaborativa, y como tal, agradecerles nuevamente sus aportaciones. Gracias.